Vamos a agarrar la cebollita 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 O quédate pues yo agarro Quédate yo agarro Ya no me acordé Ya no me acordé No sabes si están las cebollitas Se olvidó pedirle a la cebollita La cebollita tiene que pedir No cabe nada Pues se le voy a dar sus papiquitas No cabe nada Grünk Los de chocs Un cuadro Es un cuadro De la cebollita ¿Val vez que viene la cebollita? No cabe nada De esta vacuna Un cuadro No cabe nada Y al ratito nos vamos a saludar la gente A convivir un ratito allí con los promotores Los empresarios Aquí andamos para saludarlos Y por ahorita La tía Kari pidió dos taquitos Porque no le caen más Y yo ahora pedí tres Porque no quiero más Está difícil Está difícil andar comiendo mucho La verdad Se me arrima Se me arrima la señora ya Y me dice oiga Un abrazo de usted y le digo por qué Decía que el otro vez se tomó una foto conmigo Pero ahora quiero un abrazo Gracias por ver el video